¿Qué pasa homicelas? Bienvenidos a mi canal. Hoy me he puesto el kimono para daros una muy buena noticia. Pensábamos que en el 2020 no íbamos a tener buenas noticias y ya llevamos dos en una semana. La primera fue la de que el Black Alien se cortó la nariz y ahora ya ha alcanzado un 16% de su transformación total que no sabemos si va a ser en estado gaseoso o qué carajo va a ser. La segunda es que el tatuaje se ha legalizado ayer en Japón. Es un tema un poco complicado así que voy a tener que daros un poco de contexto. Os voy a explicar exactamente qué ha ocurrido, por qué el tatuaje no era legal antes y ahora sí lo es y vais a flipar con toda la historia. De esto me he enterado hace literalmente 7 horas. Es decir, me enteré antes de irme a dormir, me fui a dormir y ahora estoy aquí a golpe de mañana informando sobre lo que yo considero que es una noticia que todo el mundo debería saber y pretendo ser la primera fuente hispanohablante que os comente este tema y os dé la información necesaria para que entendáis qué ha ocurrido. No simplemente el tatuaje ahora es legal, hasta luego, dale like y suscríbete. Pero dale like y suscríbete, os meto la intro y os explico el asunto. Bien, lo primero. Pero si alguien me puede hacer una intro que sea algo así como en plan René ZZ News para que cuando saque estos vídeos pues pueda meter una intro ahí súper guapa como PewDiePie. PewDiePie tiene una. Yo quiero una también. El que me la haga le doy créditos, un beso en el asterisco y lo que haga falta. Bien, me he enterado de esta noticia gracias a Traveling Mick Tattoo que es un hombre que lleva 25 años estudiando la cultura del tattoo, viajando, conociendo a tatuadores, a gente con tatuajes tochísimos y es un hombre muy interesado, muy interesado en este tipo de temas. Tiene un Instagram en el que sube unas fotografías increíbles y además ha sido tan amable de comentarme, ofrecerme, proveerme de la información que yo necesitaba para poder hacer este vídeo. Así que muchas gracias Mick. Os dejo el Instagram, os dejo todas las fuentes en la descripción, ¿vale? Por si queréis consultarla. Lo que pasa es que de momento la historia se publicó ayer, es decir, la noticia tuvo lugar ayer. Se publicó por primera vez, no sé, hace literalmente 11 horas cuando estoy grabando este vídeo. Entonces no hay información en español y hay muy poca en inglés. Yo he recopilado todo lo que he podido y os lo traigo aquí. Pero si queréis cotejarlo con una serie de links que yo he consultado, los dejo todos en la descripción que son muy interesantes. Vamos allá. Bien, los que tengáis la mentalidad de un niño de 5 años no os preocupéis porque voy a poner un montón de dibujos y a pesar de que pueda ser denso, no lo voy a hacer denso. Os voy a explicar primero cuál es la historia, el origen del tatuaje japonés y cómo ha ido evolucionando a lo largo de las diferentes épocas. ¿Para qué? Para que entendamos perfectamente cómo hemos llegado hasta esta situación en la que estamos hoy. Bien, primero voy a hablar brevemente del origen y la trayectoria del Irezumi, como ya he dicho. Segundo, contaré el error que cometió un tatuador y con el cual se inició todo este proceso judicial. Y tercero, remataré el vídeo aclarando cuál es la situación actual del tatuaje en Japón. La historia del tatuaje japonés os la voy a leer de mi pantalla porque la he apuntado aquí, la he resumido aquí y si intento decirla de memoria probablemente me equivocaré y os dará mucha rabia y os mal informaré. Así que lo primero voy a sacrificar el swag por la buena información ordenada y concisa, ¿vale? El tatuaje... Perfecto. El tatuaje en Japón es un arte que podría remontarse hasta la época del Paleolítico, ya que se han observado ciertos patrones y marcas en algunos cuerpos que se han recuperado de la época que podrían considerarse tatuajes. En el periodo Yayoi, 300 a.C., 300 d.C., los diseños de tatuajes fueron comentados y observados por visitantes procedentes de China. Los diseños por aquella época tenían una significación espiritual o de estatus social. Hasta aquí bien. Durante el periodo Kofun o Kofun, no sé cómo se pronuncia, mis disculpas, 250 al 538 d.C., los tatuajes empezaron a tener una connotación negativa. Ya empezaba el mal rollito ahí con los tatuajes y el mundo japonés. En lugar de ser realizados con fines espirituales o de estatus social, empezaron a marcarse a los criminales con tatuajes para reconocerlos y tenerlos marcaditos como las vacas. Hasta el periodo Edo, 1603 a 1868, el significado del tatuaje fue fluctuando con el tiempo. En este periodo, los tatuajes seguían utilizándose para marcar a criminales, pero ya empezaron a tener una función decorativa en ciertos ámbitos sociales. De hecho, fue en ese periodo cuando el tatuaje empezó a desarrollarse más hacia el arte que conocemos a día de hoy como el tatuaje tradicional japonés. Bien, aquí viene el kit de la cuestión. En los comienzos del periodo Meiji, el gobierno japonés, procurando proteger su imagen y dar una buena impresión a Occidente, marginó los tatuajes y el irezumi pasó a tener connotaciones criminales. Pero en el año 1948, después de que terminase la Segunda Guerra Mundial, se abolió la ley que ilegalizaba el tatuaje. Pero a pesar de haber abolido esta ley, tanto los amantes del tatuaje como los profesionales del tatuaje quedaron muy limitados a nivel social por las connotaciones negativas del tatuaje en sí en la sociedad japonesa, ligándolos directamente al mundo criminal. Si queréis que hable todo esto, el tema de los yakuza, el tema del tatuaje tradicional japonés, por favor ponedmelo en los comentarios porque aquí no me puedo extender. Si me extiendo en cada detalle de esta pedazo de cultura del tatuaje, igual cuando termine el vídeo vuelven a ilegalizar el tatuaje otra vez y este vídeo ya no sirve. Bien, vamos por la segunda parte que es el tema en cuestión. ¿Qué ocurrió? Todo este proceso judicial comenzó en 2017 cuando el tatuador japonés Taiki Masuda, afincado en Osaka, fue llevado a juicio tras haber sido arrestado en 2015 por las autoridades japonesas. Una movida espectacular. ¿Qué ocurre en Japón y por qué Taiki Masuda fue a la cárcel? Voy a resumirlo. El tatuaje es legal en Japón, pero si realmente quieres ejercer como tatuador a nivel legal, deberías estudiar medicina. Es decir, deberías ser licenciado en medicina para tatuar legalmente en Japón. Esto lo que provoca, evidentemente, es que el tatuaje no sea directamente un acto ilegal, pero para que tú puedas ejercerlo, tendrías que estudiar primero toda la carrera de medicina. Por lo tanto, no tiene ningún sentido. Es decir, el gobierno japonés considera el tatuaje una práctica médica. Es como si te quieres dedicar a decorar fachadas de locales, de negocios, que te piden, oye, ¿me puedes hacer un graffiti aquí en la puerta de mi local? Oye, ¿me puedes hacer un vinilo así como con plantas? Porque tengo un gimnasio de yoga, tal y cual. Pero para poder hacerlo, el gobierno te obliga a estudiar la carrera de arquitectura. Es que no tiene ningún sentido. O sea, no hay necesidad y es inviable. Pues a Taiki Masuda le hicieron la de Monkey Black. Le sonrieron en la cara, lo mataron por atrás. No, no lo mataron, pero se remontó a una historia en 2015 cuando Taiki Masuda tatuaba en su estudio en casa, clandestino, como todos los tatuadores, porque si no eres médico, no puedes tener un estudio y no puedes tatuar. Y hubo una especie de evento relacionado con el tema de los tatuajes y al mismo tiempo Masuda tenía un blog de tatuajes en el que subía sus trabajos. Algo extraño ocurrió, pero las autoridades empezaron a fijar en él y él notó una subida de visitas en su blog, que solía tener unas 2.000 al mes, unas subidas bastante sospechosas y que en vez de ser de smartphone, serán de ordenadores. Hasta que un día en medio de la noche, como en las películas, lo despertaron ahí aporreándole en la puerta y para no asustar a los vecinos, el tío la abrió y se lo llevaron directo a comisaría. Taiki se negó a aceptar la orden judicial que lo obligaba a pagar una multa que ascendía a la cantidad de unos 1.400 dólares por realizar su profesión de manera ilícita según los términos legales de su país. Cuidado ahí. Pero la premisa de Taiki Masuda fue clara y os la voy a leer porque me parece brutal. Esta la redacté yo porque la tuve que traducir, pero es que quiero que suene bien. Ahí os va. Es claramente imposible en lo que respecta a tiempo y esfuerzo que los tatuadores estudien medicina para poder realizar su profesión. Lo que yo considero necesario es crear un sistema de acreditación y licencias que se adapte a los requerimientos que un tatuador necesita para su profesión. Es que más claro, agua. Bien, ¿cómo se solucionó todo este asunto? Lo que ocurrió ayer... ¿Ayer día qué? ¿Qué día es hoy? Hoy es 18 de septiembre. Pues ayer 17 de septiembre, tras años de procesos legales, los cuales yo mismo desconocía hasta ayer. O sea, no tenía ni idea. Me he informado en cuestión de cuatro horas que he estado leyendo y viendo y escuchando y preguntándole a Mick. Gracias, Mick, por todo. El Tribunal Supremo japonés, o como carajo le llamen, decidió no aceptar el recurso del Estado en el que se requería que los tatuadores tuviesen una licencia médica para tatuar. Es decir, el Tribunal Supremo dijo esto es una chorrada, se acabó. Paremos ya con el tema de que los tatuadores tienen que ser médicos primero. Lo que os estoy contando es un 10% de todo el meollo que se remonta a la historia del tatuaje de Japón, a la cultura japonesa y a un proceso judicial que se inició hace tres años y que empezó hace cinco. El asunto en sí empezó hace cinco cuando arrestaron a este tatuador que, tras largos procesos judiciales y un activismo que él mismo inició con una página que se llama algo así como Protect Japanese Tattoo, os pondré todo en los comentarios para que miréis lo que queráis, y os informéis vosotros mismos. Todo esto nos ha llevado hasta aquí, hasta la noticia de ayer que es la que me llevó a mí a hacer este vídeo. Evidentemente he perdido mucha información, quizás algunos datos no son del todo correctos, pero he recibido la información directamente de Mick y su mujer, que son los que ayudaron al equipo legal del acusado en todo el proceso judicial a nivel asesores de cultura, asesores culturales. Estuvieron ayudando durante todo el proceso para conseguir lo que se ha conseguido ayer. Evidentemente hay que seguir unas normas, nada de tatuar en las esquinas, contenedores oxidados, no, pero no tenéis que estudiar medicina, por el amor de Dios. Es que me da la risa. De todas maneras, hay que seguir la noticia de cerca porque ahora esta ley se ha acabado, lo cual es tremendo para el mundo del tatuaje en Japón y para el mundo del tatuaje en general. Aquí hemos ganado todos, pero va a haber que crear un nuevo sistema, como dijo Tasuda, de licencias, para ver cómo se legaliza la profesión del tatuaje en Japón. Y hay que intentar que eso se haga de la manera más óptima posible. Espero que Mik, espero que se llame Mik y no Mike, es Mik, se ocupe de echarles un cable en todo lo posible. Gracias a él tenemos la noticia desde ayer y gracias a mí la tenéis hoy. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que haya sido lo suficientemente informativo, espero que le metáis like, que os suscribáis al canal y consultad todas las fuentes en la descripción si queréis cotejar algo, si queréis contrastar algo, o si queréis informaros, que os lo recomiendo siempre, informaros vosotros. Buscad las cosas, tenemos Google, tenemos gente en Instagram a la que le podemos preguntar, tenemos todo a nuestra disposición, entonces yo hago lo mejor que puedo, pero vosotros siempre podéis complementar esa información con vuestra propia búsqueda interior en vuestro alma. Un abrazo, homifelas, os quiero mucho, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Wow! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!